Dios mío lindo, mande a ver qué es que está pasando, oiga. Algo está pasando. Saludos, Yayita Estudillo, paisana. ¿Cómo está mi querida Yayita? Yayita, Luisa Presidenta, María Augusta por acá, oiga. Mande a ver porque hay una cosa rara. Mande a ver. La señora fue secuestrada. Aquí tengo el detalle, espere un ratito. La exalcaldesa Mariana Mendieta, ¿no? La señora fue secuestrada. ¿Se acuerdan de la noticia? La verdad que nos dejó impactados. Después apareció días posteriores en la ciudad de Milagro. Habían mencionado que no la rescataron, sino que la señora apareció. No sabemos si se escapó, no sabemos qué pasó ahí, pero la encontraron. Sin embargo, mis queridos amigos, lamentablemente las amenazas continúan. Y antisociales llegaron al hogar, al hogar de la señora, ahí en Durán, y balearon la casa. Bala plomo a la casa. La rastrillaron y... En toda su vivienda. Y esto obviamente ya se configura en una preocupación extrema, porque el mensaje es... ¿Cuál es el mensaje? Que la van a terminar de liquidar. ¿Ok? A través de redes sociales, usuarios han reportado que la casa de la exalcaldesa de Durán, Mariana Mendieta, habría sido blanco de un ataque armado por parte de sujetos desconocidos. En la plataforma X, antes Twitter, circulan fotos y videos de la fachada de la vivienda de la exfuncionaria con varios orificios de bala en un portón. La policía llegó al sitio para verificar la situación y se espera conocer detalles que no las tienen ahora. Mendieta, para recordarles, fue secuestrada el jueves 5 de octubre en el sector Divino Niño 3 del Cantón Durán, mientras visitaba unas bodegas en construcción. El domingo 8 fue encontrada y liberada en Milagro, cerquita. Mariana Mendieta es madre del también exalcalde en Dalton Narváez, quien terminó sus funciones en el periodo anterior. Fue varias veces alcaldesa del vecino Cantón de la mano del Partido Social Cristiano. ¡Patricio Lagos! Gracias, mi querido Patricio, rompiendo el hielo para que la gente se pique y mándelo superchat. Gracias. ¿Tenemos esas gráficas, por favor? ¿Ok? Ahí está, ahí se puede ver, creo, ¿no? Este es el portón y la vale, hermano. ¡Patica, patica, 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 pat vivienda de la exalcaldesa en donde llegaron sujetos a balear el lamentable hecho que preocupa no tenemos mayores detalles pero que seguramente están tomando las precauciones debidas porque no van a querer verse afectados por el asunto ¡Ismendia!